Hola Medellín, soy Mario el Pajaro, vocalista de Vilma Palma e Vampiros y este sábado 19 de septiembre estaremos en concierto con todos nuestros éxitos. Los espero en el pabellón blanco Plaza Mayor, junto al tributo Soda Asterio Colombia y a los DJs de la gran batalla de los clásicos.